Recuerdo claro cuando terminó Pensaba que iba a morir Recuerdo bien toda la relación Tu olor a miel, tu dulce piel Tu forma de besarme Nunca pensé que iba a perder Lo que vivimos tú y yo Memorias, memorias Tus lindas memorias Y esas lindas memorias Y aquel lindo amor sigue en mí Memorias, memorias Tus lindas memorias Y esas lindas memorias Y aquel lindo amor que perdí 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 Tu voz sutil Ver que dormí Nunca podré olvidarte Nunca pensé Nunca pensé Y Memorias, memorias Y esas lindas memorias Y esas lindas memorias Y aquel lindo amor que perdí Perdí Y que si le dejó En aquel lindo amor que perdí Y que le dejó Memorias, memorias, las lindas memorias Esas lindas memorias de aquel lindo amor que perdí, perdí